La aventura grande en la naturaleza, ah, se siente el aire frais, se siente los grandes espacios. El Cire Club de la Delegación de Cultura inicia el nuevo ciclo de otoño con la proyección de la comedia Peta Chnok, una película francesa de 2022. Será el próximo jueves, 19 de octubre, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel, en versión original en francés, subtitulada en español, gracias a la colaboración de la Alianza Francesa de Málaga. La película cuenta la historia de dos amigos con mala suerte que crean una empresa que organiza excursiones a caballo en las montañas de los Pirineos franceses para cambiar su fortuna. La entrada a la proyección es gratuita hasta completar aforo.